El alcalde de la Villa de Moya, Hipólito Suárez, y el consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo Gran Canaria, Carlos Sánchez, han presentado los detalles del proyecto que permitirá la ampliación del puente que da acceso al municipio, con el objetivo de mejorar el acceso y el embellecimiento a la entrada principal a la Villa. Por su parte, Hipólito Suárez, alcalde de la Villa, agradeció a los propietarios de los terrenos que han cedido gratuitamente para poder ejecutar dicha obra. Ya se han iniciado el proceso de licitación y el expediente de contratación. Las obras comenzarán en febrero de 2013 y en dicho año quedarán concluidas. El presupuesto total ronda los 750.000 euros. Muy bien, muy buenos días. Gracias por asistir a esta rueda de prensa, a esta convocatoria que hacemos por parte del Cabildo de Gran Canaria para presentarles uno de los principales proyectos que ha tenido nunca el municipio de Moya, trabajando activamente para mejorar las infraestructuras de la isla de Gran Canaria. Tenemos muchísimas obras en marcha, obras de conservación y mejora. Estamos afaltando buenos tramos de la isla de Gran Canaria. En fin, estamos realizando y ejecutando un ambicioso plan de inversiones para el año 2012. ¿Acaso el plan de inversiones más importante que ninguna institución en Canarias en este momento está realizando, con una ejecución presupuestaria cercana ya al 80% a estas alturas del año. Y, por tanto, estamos muy satisfechos de la labor que se está realizando. Y queríamos aprovechar esta convocatoria para presentarles un proyecto muy interesante, que es la mejora al municipio de Moya. Aquí me acompaña en esta obra de prensa Hipólito Suárez, el alcalde, para presentarles lo que es la mejora del acceso al municipio. Un acceso donde el técnico Fernando Hidalgo, que es ingeniero jefe de proyectos del Cabildo de Gran Canaria, le va a presentar después de las primeras palabras del alcalde. Y al final, de nuevo, terminaremos nosotros. Pero desde el punto de vista técnico, queremos que él les haga una presentación amplia y para que conozcan el proyecto. Agradecerle al Cabildo de Gran Canaria que una vez más se preocupe y se implique con los municipios de esta isla, y en especial, como no podía ser de otra manera, con el municipio que me honro dirigir, la Villa de Moya. Este proyecto es un proyecto que venimos luchando conjuntamente, las dos administraciones, trabajando codo a codo con los técnicos del Cabildo, los técnicos del Ayuntamiento y los propios responsables políticos. Y es un proyecto que ha sido desde siempre una reclamación, para no, de los mollenses. Para nosotros va a suponer, pues, primero que nada, la mejora del acceso al casco de la Villa por la carretera de Los Dragos, el tramo que va desde el barrio de carretería hasta el propio casco. Y va a suponer también, pues, una remodelación y, lógicamente, un embellecimiento de la entrada al municipio. Es una inversión que para el municipio de Moya es bastante importante, más en los tiempos que corre. Estamos hablando, de esta manera ya lo dirá el técnico, pero estamos hablando de aproximadamente 750 mil euros que va a costar la obra, donde vamos, pues, como decía, a mejorar, a mejorar el acceso y a embellecer la entrada principal al casco de la Villa. Yo, de luego, quiero reiterar el agradecimiento a los propietarios también de los terrenos que nos han cedido, pues, sin ningún problema, algunos metros para poder llevar a cabo esta obra. Yo creo que sin ellos, primero, se hubiese alargado en el tiempo y, segundo, no hubiésemos podido hacerlo tan rápido en un año como lo hemos hecho. Por lo tanto, vaya desde aquí el agradecimiento del Grupo de Gobierno a todos esos vecinos que han colaborado sin pedir nada a cambio. Yo creo que eso es un ejemplo que en muchos sitios, pues, se debe de seguir. Y, por último, pues, desear que esta obra, pues, empiece lo antes posible, ya se inicia el proceso de licitación, y que sea para bien, para bien de todos y cada uno de los muyenses que transitamos por allí día a día. Y ahora, pues, consejero. Hemos firmado el decreto de inicio del expediente de contratación, por tanto, a partir de ahora, en cuanto salga exposición pública, se presenten las distintas empresas, habrá los distintos sobres de adjudicación. Estamos hablando que en torno al mes de febrero del próximo año comenzarán las obras y, por tanto, durante el año 2013 quedarán completamente concluidas, ¿no? Es quizás una de las mayores inversiones que se ha hecho nunca dentro del municipio, con colaboración y con importe directo del Cabildo de Gran Canaria. En fin, en el proceso que tenemos de mejorar lo que son los accesos a los distintos municipios, ¿no? Ya después comentaré algunas obras, por si tienen interés en saber cómo se encuentra la ejecución de las obras del área de obras públicas. Pero digamos que estamos hablando de, a partir de ahora, entre seis y ocho meses, lo que nos han dicho desde el punto de vista administrativo, lo que tarda en comenzarse esta obra. Sin más, damos la palabra a Fernando Hidalgo, el ingeniero encargado del proyecto, para que les explique con detalle el mismo. Y si después tienen alguna duda, pues ya iniciamos una ronda de preguntas y respuestas. Una explicación, mostrando unas imágenes, resumen del proyecto. La primera imagen, básicamente, es una, digamos, la situación actual de la entrada del municipio, donde vemos un claro estrechamiento en la zona de la obra de drenaje, así como una curva muy reducida en el comienzo de la misma, ¿no? Básicamente, la idea principal es lograr un radio acorde a la normativa de trazado, con una mejora y una prolongación de lo que es la obra de drenaje, así como, digamos, darle un carácter un poco más urbano, dado que la entrada del municipio prácticamente se desarrolla en estos 300 metros, que es el proyecto. Lo más destacable, básicamente, es la mejora, digamos, en la superficie de rodadura de la obra, los muros de acompañamiento que hay que hacer a la obra de drenaje, que son muros de mampostería, que se ha cuidado, digamos, la estética de la solución, perdón, y el acondicionamiento, básicamente, porque en esta zona de la curva hay una persona menos válida y tiene muy complicado el acceso a lo que es la villa, ¿no? Se ha dotado de aceras amplias y veremos en detalle una solución tanto de la obra de drenaje como de el acondicionamiento de una escalera y una rampa que hay en este tramo final. El importe del contrato son unos 684.000 euros, adaptando el IJIC ya a la normativa actual, que es un 7%, nos quedamos en un presupuesto del contrato de unos 732.000 euros y el plazo de las obras son cinco meses. Aquí vemos también una serie de... se ha marcado una serie de acciones tipo, digamos, para definir un poco las actuaciones principales en los diferentes tramos del trazado y como elementos singulares, la definición de la obra de paso que se amplía a 15,72 metros. Esta obra de paso de drenaje es una obra, un pontón, de un modelo P4 y su característica principal es que es una obra de hormigón en masa y consta de 5 metros de luz y 5 metros de altura en su clave. En cuanto a la otra zona singular, digamos, de esta actuación, existe actualmente una sequía de riego y una escalera que da acceso a una diferente cota a la acera, dado que no hay continuidad en este último tramo de la vía en cuanto a la acera y se ha dotado de una rampa que se ha intentado adaptar, digamos, a la normativa de accesibilidad, si bien el desarrollo con la pendiente existente es muy complejo, pero además se ha mejorado suficientemente el acceso. Los muros de acompañamiento de toda la estructura de drenaje del barranco es muro de mampostería caravista, con lo cual, como decíamos antes, la estética está muy cuidada y son unos volúmenes de en torno a 1.000 metros cúbicos como, digamos, unidad principal. También la ampliación de obra de drenaje y luego se ha cuidado también, digamos, la estética en la zona de acompañamiento de la obra de paso, ¿no? Totándole, que lo veremos en la siguiente sección, tipo, si se ha dotado una jardinera para darle un, digamos, un toque un poco más, digamos, embellecedor, ¿no? Aquí, en estas fotos, vemos claramente el problema principal que tenemos, que un pretil de carretera y una acera en otro lado, donde tenemos un estrechamiento donde no pasan básicamente dos vehículos. Tenemos, sí, los tenemos aproximados. Por esa carretera pasan a diario aproximadamente 3.000 vehículos. Pasan por ahí porque ahí están los barrios más poblados del municipio, incluso llegan hasta esa carretera, es más accesible o más fácil para circular, para llegar hasta Fontanales. No olvidemos que Moya va desde la costa hasta la cumbre. Por lo tanto, los datos aproximados, insisto, que tenemos es de 3.000 vehículos diarios. Y por Cabo Verde, pues, muchos menos vehículos, muchos menos vehículos. Las cifras hasta no te las puedo decir, pero sí es verdad que aquella carretera de Cabo Verde es más estrecha y, por lo tanto, la gente prefiere circular por la carretera de los Trabos, que se ha ido mejorando a lo largo de todo este tiempo. Ya también cuando estuvo Miguel Jorge como consejero de Obras Públicas, se hizo también una gran inversión. En el mandato pasado no se hizo ninguna y ahora volvemos a recibir inversión por parte de Obras Públicas. Por lo tanto, creíamos o creemos que es fundamental mejorar los accesos al municipio y, en este caso, está este proyecto que estamos dando a conocer hoy, es una demanda que viene de viejo, que viene de viejo, pero que en tan solo un año la hemos podido llevar a cabo. Por lo tanto, creíamos, insisto, que era muy necesaria la obra y estamos, nosotros estamos privaditos, privaditos de poder cumplir un sueño y, insisto, que en tan solo un año. Quería saber si se estaba estudiando la continuación de la circulación de Aruca, de Firga a Moya, como planteaste. Vamos a ver, eso es una pelea que estamos empezando a... Ya eso venía de viejo. Había un proyecto que nos presentaban y llegaba a Moya, desde Firga a Moya. Cierto es que los momentos actuales impiden que esa prolongación sea una realidad. Pero, desde luego, nosotros tenemos tres proyectos por los que vamos a luchar en lo que a comunicación se refiere. Este que estamos presentando hoy, la Gran Canaria 2 y, desde luego, la Circunvaración. De los tres, el orden de prioridad, lógicamente, este que estamos presentando y la Gran Canaria 2. Nosotros vamos a volcarnos, el grupo de gobierno va a volcarse en conseguir que la Gran Canaria 2 o que el gobierno de Canarias respete al municipio, a la Villa de Moya y, por lo menos, intentar llegar a un acuerdo donde ninguna de las partes perdamos. Ninguna de las partes perdamos, pero que no pierda solo Moya. Entonces, estamos ya en negociaciones y en conversaciones con el gobierno de Canarias, a reuniones que incluso me ha acompañado el propio consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, para buscar una mejora en la Gran Canaria 2 que ayude, lógicamente, a que el municipio se desarrolle. Un desarrollo, como digo yo siempre, sostenible, que no queremos tampoco... La obra incluye el paso para los coches y peatones a ambos lados. Ambos lados, sí. Ahora solo puede pasar un coche, tienen prioridad, los que suben, y a veces ahí se forma como una pequeña retención, tampoco vamos a hablar de que son kilométricas las retenciones, y no hay acceso peatonal a excepción de un lado, y hay que mejorar ese acceso por ambos lados. Por lo tanto, creo que de verdad, yo les digo que desde el grupo de gobierno estamos contentísimos, como dije antes, privados, de que por fin este sueño se vaya a hacer realidad en el plazo, yo pondría que en un año, aproximadamente, que ya veamos la obra totalmente culminada. Pequeñas obras, ¿no? Que sería, en fin, tengo aquí un listado de muchas obras pequeñas, refuerzo de muros, mejora de curvas. En este momento yo creo que la Consejería de Obras Públicas tiene una actividad tremenda, y yo creo que estamos mejorando sensiblemente, como dije antes, las condiciones de seguridad de las carreteras de la isla de Gran Canaria, ¿no? Hay muchísimas. Pero si usted me pide alguna en particular, yo le diría dos proyectos que tenemos en este momento que se están ejecutando, proyectos para entre el 2013 y 2014 ejecutarse, que son el acceso a Santa Brígida, puesto que todos los fines de semana se producen importantes retenciones en el acceso por el pueblo, que en este momento se está ejecutando el proyecto, y sin ninguna duda lo que es la ejecución del proyecto de Torre de las Palmas, ¿no? Lo que es la mejora de lo que es la entrada de los túneles de Julio Luengo, donde durante años y a diario se puso en retenciones de miles de vehículos, y que nosotros hemos elegido ese lugar por ser uno de los puntos negros de las comunicaciones en la isla, y creemos que nosotros debemos mejorar lo que es el acceso al norte, del sur al norte y del norte al sur, sin ningún tipo de semáforo, sin ningún tipo de barrera, y por tanto que no se produzcan retenciones en esa zona importante, la avenida marítima, y es un proyecto que ya tenemos a punto de culminar y que en los próximos dos o tres meses sacaremos a licitación. Por tanto, en fin, si tengo que elegir alguno, sin ninguna duda, por la repercusión que para la población va a tener, va a ser la mejora del enlace de Torre de las Palmas, y por tanto, el evitar las retenciones que a diario se producen en la entrada de Julio Luengo.